Saludos a todos, le habla este a su representante José Memo González, representante del distrito 14 Arecibo y Atillo. Hoy en la apertura de la exposición, lienzos y pinceladas del cacique Arecibo. Lo cual me honra el poder traer tres grandes artistas arecibeños y artistas plásticos, los cuales cada uno de ellos con su hermosa arte están exponiendo aquí cada uno de sus talentos. Y le agradezco al superintendente del Capitolio, nuestro amigo César Hernández, al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, por permitirnos esta oportunidad de poder exponer el arte arecibeño de la Villa del Capitán Correa aquí en el Capitolio hoy. Así que que Dios los bendiga, espero que disfruten este buen gusto de estos tres artistas espectaculares que tenemos en la muy leal Villa del Capitán Correa. Que Dios los bendiga y agradecidos que lo disfruten.